Esto es algo fuera de lo normal Porque al respeto hay que ganárselo Yo no estoy en nadie Yo no estoy en nadie Estoy puesto pa' mi, para la calle Que me importa que se trajen, que me busquen, que me hallen Porque ya callé en calle en todo En esta soy una puerta Pero no voy flojo Burlado de la adema y también de sus ojos Porque lo tienen rojo, yo también lo tengo rojo Y no es de cerveza, aplicando viceversa Todo el que quiere problemas y el que conmigo inventa Porque no estoy en nadie, a nadie le cojo esa Porque nadie no es una persona si le da cabeza Pero claro, que cabeza le van a dar Si piensan en la verde y la blanca ya está celosa Moringa está por matado y el jefe dándole palo Y ellos hablando de malo porque todos ya están soltados Formando su fila de lambona hay que grabarlo Repeten a su jefe, par de me que trefe Dicen que tienen letras pero ninguno le mete Como uno, allí venden vacunas dos por uno Pa' que aguanten esta rabia Este flaco no se calla porque tiene su acalle Y una mente extraordinaria, calla Nunca, mi deseo de superación nadie me lo quita Así que cuiden su boquita, que llegó su dentita Esta mente es el límite y por eso no tengo ego Tengo mi propio mundo y vivo en el mundo que quiero J.L. Criatura Kenny Brownie Eddie N Josué Juan Luis Eury Aaaaaaat Háaaaaaa Háaa Háaaaa Háaaaa Sivel Háá Sivel